La Guardia Civil ha llevado a cabo la denominada Operación Bulldog, en la que ha detenido a nueve personas como autores de delitos de tenencia, tráfico y fabricación ilícita de armas. Han sido intervenidas 109 armas de fuego, más de 5.500 cartuchos metálicos de diferentes calibres, un kilo y medio de pólvora, maquinaria y herramientas para la rehabilitación y transformación de armas de fuego, así como para la recarga de cartuchería, gran número de piezas fundamentales de armas de fuego, cañones, correderas y 47.000 euros en metálico. Y se ha desmantelado un taller clandestino ubicado en un trastero de un edificio de Laguna de Duero, desde donde se distribuían a través de Internet. Las detenciones se han realizado en Valladolid, Valencia, Orense, Granada, Vizcaya y Málaga. La operación se inició en Valladolid, a principios de año, fruto del intercambio de datos entre los servicios de información de la Guardia Civil, tanto centrales como de las comandancias afectadas, en el marco de la actividad de control que realizan para detectar posibles ilícitos a través de la red. Se tuvo conocimiento de la posible existencia de una persona, residente en la provincia de Valladolid, que pudiera estar vendiendo armas de fuego, fabricadas artesanalmente a través de páginas web especializadas en la compra y venta de diferentes efectos, en las que los compradores y vendedores se registran para efectuar estas compras. Se comprobó que el suministrador, detenido en Valladolid, no tiene permiso de armas y carece de antecedentes penales, si bien en enero de 2013 había denunciado la sustracción en su domicilio de ocho armas inutilizadas. Tras analizar toda la información disponible, tipos de armas y provincias donde se habían hecho transacciones de armas e identificar a sus destinatarios, se procedió a realizar los registros simultáneos en las provincias citadas, descubriendo un taller clandestino en un trastero de una vivienda de Laguna de Duero, donde se fabricaba, manipulaba y modificaba toda clase de armas de fuego. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.